Que chulada de animal, de quien es y cuanto cuesta por estar mirando al cuacón y atención puso a la fiesta el Quijote es de Don Chuy y espero que no se ofenda pero dudo que lo venda a como le hicieron lucha de comprarlo y se negaba nunca había visto un caballo que tan fino se plantara decía Don Chuy no lo compran ni con dinero ni nada ni con cien yeguas cargadas no más con ver el caballo, la mirada se congela no había tortillo más fino de españoles de alta escuela si tienen duda de eso, pregúntenle a Beto Peña como le fue en compostera y hasta el cielo Quijote no le gustaba ir atrás siempre lo miría adelante no se ocupa silla de oro cuando el cuacu es elegante bailaba solo el caballo era cosa impresionante más con la de la ayudante de los potrillos que nacen solo poquitos la cuentan pa' hacer lo que hizo el Quijote van a ocupar de paciencia o apenas un hijo de él que dejó de descendencia en la yegua da el cincuenta ranchito de San Vicente guardarás en tu memoria porque quedó sepultado en la punta de a una loma del Quijote de Don Chuy del Rosario Sinaloa aquí